Un proyecto de conectividad a internet para las instituciones educativas de Toro se encuentra liderando la empresa de recursos tecnológicos ERT en conjunto con la Gobernación del Valle y recursos del Ministerio de Educación Nacional. El convenio se encuentra en Secretaría de Educación Departamental y solo resta la firma final para ejecutar el proyecto de la conexión de las escuelas. Bueno, la Gobernadora lo hace porque estamos articulando recursos del Ministerio de Educación Nacional y por supuesto los recursos de la Gobernación para articular y para conectar las escuelas y todas las sedes del municipio de Toro. De este modo se garantizaría una educación de calidad en las sedes educativas del municipio de Toro, lo que permitiría a los jóvenes tener herramientas tecnológicas suficientes para su aprendizaje.